Se les da lo que es todo un tema en específico, dinámicas, reflexiones, y a partir de ahí ellos deciden o no tomar lo que es la terapia individual. Este programa dura, la duración total de este programa es de cinco meses. Hemos tenido una respuesta muy favorable de todos los agresores que inician, y los mismos uno o dos son los que dejan de ir y terminan. Depende ahorita mucho de lo que es los problemas económicos. Llevan mucho lo que es un alto grado, ¿por qué? Por todo lo que acarrea lo que son los problemas económicos, de no poder subsistir o llevar lo que es la comida, el alimento, lo básico. Depende mucho incluso también en ellos lo que es alguna dependencia, alguna sustancia adictiva, incluso que va desde el tabaco, o hasta alguna droga. ¿Y eso inicia desde la niñez? En la mayoría de los casos, sí. ¿Y el porcentaje es alto aquí en Nogales? Sí, es alto, muy, muy alto. Va desde los 18 años, más de los 30 a los 40 años, en hombres agresores, en mujeres víctimas, desde 15 años. Gracias. 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 Gracias.